Hola, buenas tardes, yo soy Gera Logando y estoy aquí para que me vean. Bueno, para que me vean es el nombre del nuevo proyecto que tenemos a modo de brindar como plataforma nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, y estamos entrando en negociaciones con un canal de televisión donde posiblemente también pasaremos este concepto que no es un reality, es más que todo una ventana a la fama, si se quiere, un espacio, una oportunidad de que la gente vea el talento que tú tienes, el talento con el que naciste y para el que te ha preparado. Quiero que las chicas y los chicos que cantan todo tipo de género, sea musiculbana, bachata, reggaetón, dembow, radio, rap, salsa, R&B, rock. También quiero que las jóvenes que estudian comunicación social, que estudian periodismo, mercadeo, que estén ligadas a los medios de comunicación, publicidad, carreras afines con los medios, y aunque no estudien nada de esto, si son jóvenes que desean ser comunicadoras de radio o televisión, también aquellos DJ, los jóvenes que crean música, no productores musicales, productores musicales ya estarán en otro concurso que haremos, en otra plataforma que brindaremos. Aquí quiero DJ, chicos que mezclen y que tengan su plato y todo esto. También queremos la oportunidad a jóvenes humoristas, humoristas que hagan stand-up comedy, personajes, parodias. Así como hablar de las jóvenes comunicadoras, pueden tener la intención de ser presentadoras de televisión o también a modo de información, a modo de que les guste hacer entrevistas a figuras o a expertos. Sería bueno que estén muy preparadas o que si no lo están, que se vayan preparando, porque allí tendrán la oportunidad o el reto, si se quiere, de entrevistar profesionales de la odontología, profesionales de la comunicación, profesionales de la música, del arte en general. También conversarán con sexólogos y entrevistarán a profesionales del área de la migración. Así que todos atentos. ¿En qué consiste todo esto? Nosotros haremos una temporada, iniciaremos haciéndolo con un mes. Y de acuerdo al éxito que esto vaya obteniendo, nos damos cuenta si seguimos con el proyecto. Nosotros haremos un mes en un canal de televisión y en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube, haremos un mes lo que se llamará el programita. La idea es que en la caja de comentarios dejen un link donde podamos verlo a ustedes, si eres presentadora haciendo alguna animación, si no tienes experiencia, hazla en tu habitación, en tu casa, en el patio, donde tú quieras, coge un desodorante como que un micrófono. Si tienes la facilidad, entonces hazlo lo más correcto que sea. Pero no te limites por falta de recursos. Es que si eres DJ, te veas tocando los platos o por lo menos haciendo una pista frente a la computadora. No una pista, pero tocando el VPN o cualquier programa que tú puedas ejecutar por esa vía. Si te gusta hacer entrevistas, entonces haz una entrevista a tu mamá, a tu primo, lo que sea. Si tienes experiencia ya y ha entrevistado en televisión, etiquétanos ese link ahí, coméntanos ese link ahí debajo. Bueno, coméntanos ese link, no, pon el link ahí donde va la caja de comentarios. Si eres cantante y tienes videos profesionales, pones el link de tu video o haces un videíto, cantando, a capella, con pista, como quiera. Pero si eres humorista, manda un monólogo, un stand-up, un personaje, lo que sea, un link. Pero etiquétanos un link. No nos pueden mandar videos de que ayer logando de que un videíto por DM, por Instagram. Ahora Instagram no funciona en este concurso. Lo que funciona es los links que nos dejen ahí debajo, que el equipo de producción los abra y diga sí, él sí, ella sí, ella sí. Vamos a grabar cuatro programas para que salgan cuatro domingos de un mes, cuatro domingos de un mes al mediodía. Ahora, ¿qué pasa? Allí yo voy a necesitar cinco personas. Un cantante que vamos a elegir de los mejores links que están aquí, un cantante, no importa el género. Vamos a elegir 20 personas para ubicarlos, cinco personas cada domingo. Cuatro domingos por cinco personas son 20. El primer domingo vamos a elegir una cantante o un cantante, un humorista o una humorista, un DJ o una DJ, un presentador o presentadora y un entrevistador o entrevistadora. Esas cinco personas, más el artista invitado, más un artista invitado famoso, más el experto, el profesional invitado, se van a unir a esas cinco personas, ya serían siete, y vamos a hacer un programa de televisión. Que como bien les dije, estamos negociando con un canal para que ellos sirvan como plataforma para lanzarlo en televisión nacional. Pero el fuerte aquí es el canal de YouTube, porque yo no tengo canal de televisión. Yo tengo un canal de YouTube, entonces los seguidores míos de Instagram, los suscriptores míos, son los que lo van a ver. El gran premio de todo esto, ¿saben cuál es? Aquí no hay cuarto, aquí no hay premio. Yo no tengo patrocinadores para darle un premio. Yo no tengo patrocinadores para darle un premio. Yo no le voy a conseguir trabajo. Yo no tengo canal de televisión. Yo no tengo emisoras de radio. Yo no tengo programas de televisión. Yo no tengo programas de radio. Yo lo que tengo es este medio de YouTube que a la gente le gusta. Yo lo que tengo es seguidores fieles. Yo no tengo empresas que vayan a dar 50 mil pesos, 100 mil pesos, una orden de compra. Yo no tengo nada de eso. Yo lo que tengo es la intención de darle a ustedes una oportunidad. Ahora, yo conozco gente de los medios de comunicación que antes decían, yo veo todos los canales de televisión, yo escucho toda la emisora de radio, porque siempre ando buscando talento para trabajar en radio, o en televisión, o en cine, o en comerciales. Y siempre vivo buscando. Y me he reunido con esas personas y hoy en día me dicen, yo vivo hurgando en YouTube, viendo cantantes nuevos, viendo presentadoras nuevas, muchachas que hablen bonito, muchachos que hablen bien, para yo darle trabajo. Esos son ellos que pueden ofrecer trabajo. Yo les brindo mi plataforma para que se desarrollen. Vamos a hacer cuatro programas para YouTube y si logramos la negociación con ese canal de televisión, entonces también saldría en Televisión Nacional y ahí entonces ya ustedes también tienen mayor apertura. Pero, les adelanto, no tengo premio metálico. O sea, no tengo dinero para ofrecerles. No tengo dinero para ofrecerles un premio de 100 mil pesos, de 200 mil pesos, de 50 mil pesos. No puedo engañarle, no puedo mentirle en ese sentido. No puedo ofrecerles trabajo, porque ahora estoy muy enfocado en mi canal de YouTube. Y mi canal de YouTube y Relogando TV, tengo un gran equipo de producción, de técnicos, gracias a Dios. Pero no tengo, no tengo, y no necesito, por lo pronto, nadie que me acompañe frente a las cámaras. Tal vez en un futuro sí, ya vendrán otros proyectos que tenemos pendientes, donde sí necesitaré más personas. Pero por lo pronto soy yo y un invitado, un entrevistado. Un entrevistado, no tengo canal de televisión, no lo puedo recomendar a un canal de televisión. No tengo emisora de radio, no tengo programa de radio para ubicarlos. Yo quisiera tener, no un canal, no una emisora, yo quisiera tener 10 canales y 10 emisoras para que todos ustedes puedan desarrollar su talento, como Dios me premió con la oportunidad también de yo desarrollar mi talento y que ustedes hoy en día me vean, me conozcan y me tengan tanto cariño. Pero no desmayen, no desmayen, denle para allá. Ahora, el que esté buscando dinero y el que esté buscando gran fama, yo les invito a que siga hurgando en programas de televisión, en emisoras de radio y yendo a esos festivales de la voz, los que son cantantes y los DJs, a esos concursos, que es muy importante, se hacen famosos y ganan dinero. Yo por lo pronto lo que les ofrezco es esta plataforma. Así que, bendiciones, dejen sus links ahí y vamos a trabajar. Bendiciones. Al final, tú sabes que yo vengo con mi programa de radio nuevo y que se va a llamar... ¿Tú me entiendes? Pero si me pongo a decirle a los talentos nuevos que es para eso, que el casting es para quedarme con uno o dos de ellos para el programa, lo van a hacer como con el flow, como que un concurso, ¿tú me entiendes? Y no le van a poner pasión, amor y vaina, van a estar como atrás de un premio. Y cuando tú te traes un premio, las vainas no se dan. Tiene que ser natural que sale, ¿tú me entiendes? Yo me puedo quedar con una de esas muchachas o de los muchachos para el programa. O fácilmente meto uno un lunes uno, el martes otro, el miércoles otro, pongo el DJ y hacerme pita para el programa y le pago, pongo el cantante y hacerme jingle para el programa y le pago. ¿Tú sabes? Pero si tú le dices a ellos que es para un concurso y vaina y que es cuarto, ellos le van a dar para allá sin amor, nada más por el premio. Vamos a hacer así como que no hay nada. Y que no hay programa y que no hay nada.